Madrid, F. Guión Pedro Sánchez, presidente del gobierno español visitará México para entrevistarse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, una vez que se realice la toma de posesión el 1 de diciembre, a la que asistirá el rey de España, Felipe S.B. Yusef Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores confirmó los planes de Sánchez de viajar a México, aunque no dio a conocer la estrecha exacta. También informó el rey de España, Felipe VI asistirá a la toma de posesión de AMLO, puedo darlo por seguro, salvo imprevisto que ahora no puedo prever, que será el rey el que presida la delegación, e independientemente de que más tarde se produzca con toda seguridad la visita de trabajo del presidente del gobierno, dijo Borrell durante una rueda de prensa ofrecida en la Casa de México en Madrid, en compañía del canciller Luis Videgaray Caso. Borrell consideró que con la llegada de López Obrador, las relaciones entre ambos países continuará siendo excelentes como hasta ahora. Va a ser difícil que se pueda mejorar porque no tenemos nada que señale el camino de una posible mejora. Estamos en un momento óptimo y estoy seguro de que lo seguiremos estando, afirmó el ministro español. Aunque el ministro español admitió que AMLO tiene un perfil político distinto al de Peña Nieto, lo que consideró democrático aunque aseguró que continuarán trabajando con el nuevo gobierno como lo hicieron con el anterior. El titular español de exteriores, señaló que la relación con México es fructífera, intensa, rica y sin problemas mayores, ni menores tampoco. Amistad con España es fundamental. El canciller Luis Videgaray coincidió en que la amistad con España es fundamental por muchas razones, en especial, en el ámbito económico. Ejemplificó esta relación con el número de empresas españolas establecidas en México ha pasado de 4.000 a 6.000, con 62.000 millones de dólares de inversión acumulada, durante el mandato de Peña Nieto. Videgaray destacó que los vínculos culturales, México no se entiende sin España, por nuestra historia y por lo que somos. Ambos ministros inauguraron hoy la Casa de México en Madrid, una instalación cultural que Videgaray calificó de espléndida, y que está encaminada a que ambos pueblos estén un poco más cerca. El canciller mexicano agradeció al anterior gobierno español de Mariano Rajoy, y al actual de Sánchez la ayuda que siempre han prestado a México, en especial, tras los terremotos en septiembre del pasado año que causaron la muerte de 471 personas y numerosos daños materiales. Es algo que siempre vamos a agradecer, concluyó Videgaray.